El viento se va a quemar Lo tengo muy observado Lo tengo muy observado El patrón es al estonio El ave mío el demonio Y la baila la ha volcado Y la baila la ha volcado El arco y yo muy contento El arco y yo muy contento Sabiendo bien lo que hago Como he estado muy atento No puedo creerlo en tramo La puta que no hace el viento Pero antes que se me olvide Pero antes que se me olvide Yo quiero mandar un viva Porque la dopla lo pide Quien trae y quien nos convida Quien trae y quien nos convida Quien la llevó en la memoria Quien la llevó en la memoria Quien la llevó en la memoria El canto de maravilla Tiene por nombre Gregoria Yo le canto a esa coppilla 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 No es que la lengua me muerda, no es que la lengua me muerda Y a cantarme está intentando, de probar uno se acuerda Y el ruego me está ensayando, a tocar sin probar con las cuerdas Y lo cantó con el mero, y lo cantó con el mero Y era el ramo del rincón, que lo mismo hace desde tu vero Y lo cantó con el mero, y lo cantó con el mero Y lo cantó con el mero